No paran las quejas de los usuarios de la EPS en Disalud por la falta de atención oportuna. El día de hoy viene para consultar una consulta de control de seguimiento por medicina especial. Lo que pasa es que mi compuñada tiene un problema de que ya tiene un embarazo de alto riesgo. Y ella ha ido varias veces al médico que por causa de lo mismo, y no la han querido atender. Y siempre le ha tocado salirse a hacerse las ecografías por fuera, porque en el hospital no son capaces de hacérselas. La queja más frecuente tiene que ver con citas a través de una llamada telefónica. Mi caso es que yo tengo ya como 18 años, si no es más, que eso, paucaramanga, saquenme en exámenes, que ya me operan mañana, que ya me operan tal día y nada, no resulta tampoco mi caso. Y sufro, y yo paso muy enferma demasiado. Mis familiares tienen que correr conmigo o en la ambulancia para el hospital. Llamo para sacar una cita y eso habla en la operadora y dura. Me gasto hasta 20 mil, 15 mil pesos llamando y para nada, que no hay agenda ni nada. La queja mía es que aquí hay unas inquietudes sobre este servicio con la persona que está aquí afiliado, porque uno saca un permiso, una orden para ir a Bucaramanga y aquí le dicen a uno dentro de 20 días, le dan la fecha. Este líder social se refirió al caso en el que una persona se encadenó a las puertas de esta EPS para reclamar atención para un menor de tan solo 3 años de edad que padece el síndrome de Down. Bueno, en el caso del menor Kennedy, Ardila Arnojas es un menor con capacidades especiales, específicamente con síndrome de Down, quien lastimosamente requiere unos tratamientos y terapias especiales por parte de la EPS en Disalud. Lastimosamente a través de acción de tutela que falla a favor del menor, la EPS incumple con el tratamiento, se interpone al respectivo incidente de sacato, el cual también es incumplido por parte de la EPS. En últimas, ya con queja en la Superintendencia Nacional de Salud, la familia toma la decisión de hacer las vías de hecho para tratar de buscar una atención integral al menor en tanto está pidiendo la vista del ojo izquierdo, a considerar que han tenido las citas y tratamientos médicos pertinentes. Por ello llamamos la atención a la EPS para que luego no solo autorice los tratamientos, sino que también asignen las respectivas citas que permitan que este menor goce de su derecho fundamental a la salud. Este tipo de protesta se repite en otras EPS sin que haya autoridad que ponga fin a este calvario.